Hola, soy Carlos Araviña, soy Magisteria de Ingeniería Mecánica, egreso a la Facultad de Ingeniería Mecánica y hoy les contaré mi historia basada en ella. Básicamente la Magisteria de Ingeniería Mecánica es una maestría cuyo énfasis es en el área de Ciencias e Investigación. Dentro de la maestría existen tres líneas que son la línea de Manufactura y Diseño de Máquinas, la línea de Térmicas y la línea de Materiales. Yo salí a la parte de Diseño de Máquinas con énfasis en Robótica. Mi experiencia con la maestría básicamente ha sido muy buena debido a que mi parte de aprendizaje ha sido muy científica y he realizado proyectos como por ejemplo uno bien destacado que fue con la Universidad de Ingeniería en Francia en el cual contamos con un grupo de investigación y de forma colaborativa con el grupo acá en la Facultad de Ingeniería Mecánica en el grupo de investigación de robótica diseñamos una platóra móvil que permitía identificar la planta y permitía seleccionarla y en este caso la detectaba y podía extraerla de manera autónoma. El elemento se llevó a cabo, se terminó y otra parte que tuve en esta experiencia fue que fui ponente internacional lo cual te da la oportunidad de comunicarte con mucha gente extranjera, profesores de otros lados y que con ello te harás pues básicamente conocer. Los invito a que hagan parte de esta maestría ya que las escritiones están abiertas y que puedan cumplir pues básicamente con lo que ustedes desean. Muchas gracias.